Hoy no podemos ocultar una tristeza y por fuerza solo queda la poesía, solo queda el análisis. Yo quisiera recordar, terminar con el recuerdo de Néstor, quizás como un Quijote, como un moderno Quijote argentino, porque era flaco, ¿no? Como el Quijote. Porque también a veces 22% de los votos no era un caballo demasiado fuerte, así que era el rocinante sobre el cual él andaba recorriendo a drag al brazo los caminos de la Argentina. Y él no peleó contra ambolinos de viento, peleó contra el fondo monetario, contra los organismos multilaterales de créditos, renegoció la deuda, ese sector financiero que hoy se come al mundo. Bueno, en la Argentina no, con la Argentina no. Y esa recuperación entonces, esa cuestión tan quijotesca, tan verdadera, que recordando esa novela de Cervantes, fallece el Quijote y el bachiller Carrasco le escribe una despedida que quizás cuadre para Néstor también, porque Carrasco decía del Quijote que la muerte no pudo con su muerte y que le tocó en suerte morir cuerdo y vivir loco. Fue muy impresionante lo del Alca con Bush. Bush, eso marca una estatura en la política regional extraordinaria, porque Bush era Bush, era el loco de la guerra, digamos, era un tipo pesado. Y Néstor lo manejó como ya habíamos advertido. Kunkel nos había dicho, él va adelante nuestro, no logramos alcanzarlo. Y siempre mantuvo humor, siempre uno se daba cuenta que algunas de las cosas que él acometía del gobierno cerraba la puerta y se moría de risa de la cara de los otros, del poder, de los que había sorteado. A mí siempre me impresiona cada vez que lo veo, ese no les tengo miedo a toda la oficialidad puesta por delante, a todo el poder militar. Los argentinos tardamos desde la muerte de Perón 30 años en recomponer el liderazgo. El pueblo que necesita a su líder para construir, para que sintetice lo que siente, lo que quiere, lo que puede, tardó 30 años en construir un liderazgo después de la muerte de Perón. Vinimos del amor de Perón y Evita y estamos reparidos en el amor de Néstor y Cristina. Sos de Perón porque diste la vida por el peronismo. Déjame, Cumpa, darte una tranquilidad. La vida no la vamos a dar por vos. Vamos a gritar para que vos descanses en paz. La vida por Cristina. El movimiento va a cuidar a tu amor de toda la vida.